Indiscutiblemente el comercio electrónico se ha constituido en este periodo de cuarentena como una herramienta fundamental para el trabajo de las empresas, para que las empresas puedan seguir operando y comercializando sus productos. Asimismo, se ha convertido en un canal muy importante para que los consumidores puedan abastecerse con los bienes y servicios y poder recibir sus paquetes, sus productos, sus servicios sin la necesidad de salir de sus casas. Es muy importante decirles que desde la etapa de la solitud del pedido hasta su entrega al cliente final deben tener precauciones especiales. El personal operativo debe contar con el equipo de protección como máscaras y guantes. También deben limpiar y desinfectar todos los paquetes antes de su entrega. En cuanto a los usuarios del servicio, se les recomienda que preferiblemente realicen los pagos en línea que se laven las manos antes y después de recibir su correo. Desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones hemos dispuesto para los empresarios, comerciantes y emprendedores una plataforma llamada empresariodigital.gov.co donde podrán encontrar 36 cursos gratuitos para poderse capacitar en diferentes áreas que involucran al comercio electrónico.